Bueno, esta es una clase extra, no obligatoria, que es como un repaso integrador de los temas, porque hemos tocado varias cosas a lo largo del cuatrimestre, entonces me parecía relevante por lo menos recordar las preguntas principales que hemos tratado de responder. En la unidad 1, que tiene que ver con la reflexión ética, vimos lo que es la genealogía del Estado, el gobierno y Estado argentino, la ética y los valores. En la genealogía del Estado partimos de una pregunta, si siempre existieron Estados. Claramente no siempre existieron Estados, pero la disciplina ética y ciudadanía parte del surgimiento del Estado más o menos hace unos 12.000, 20.000 años antes de Cristo. Entonces partimos de la pregunta, ¿qué significa la sociabilidad humana? Bien, es decir, esta cuestión de lo biológico, lo social, lo práctico. Y luego empezamos a desarrollar el tema de cómo entendemos la ciudadanía, cómo entendemos el gobierno, si primero había reyes, si había ciudadanos, cómo surge el ciudadano, cómo se cree la idea de ciudadanía. Entonces, cuando vimos lo del primer Estado, vimos cómo se va creando el concepto de ciudadanía desde la época griega, cómo se pasa desde el just naturalismo al just positivismo, la discusión sobre si la ciudadanía tiene que ver con el gobierno de la conciencia o el gobierno del cuerpo en la oposición Iglesia-Estado-Reyes. También luego vimos cómo suceden los cambios de ciudadanía en la Revolución Francesa y la creación de otras comprensiones. También con la Revolución Norteamericana. Y luego la construcción de la ciudadanía contemporánea y el cosmopolitismo y el multiculturalismo. De una manera que vimos cómo fue desarrollándose el Estado, el concepto de Estado y el concepto de ciudadano en la historia humana, europea, occidental, también lo vimos a nivel nacional argentino. Es decir, cómo se constitució el gobierno, cómo fue el cambio de las constituciones de Argentina desde que fue un virreinato hasta ahora, cómo se la construyó, qué significa el federalismo en Argentina, qué significa la construcción y diferencia entre lo legislativo, jurídico y ejecutivo, y también cómo se aplicó en San Juan esa misma historia. Luego de eso vimos el tema de la ética. Cuando hablamos de la ética nos preguntamos dos cosas. Por un lado, qué significa ser ética, qué tipo de ética podemos tener, hedonista o deontológica, qué diferencia entre órdenes, costumbres y capichos, cómo buscamos la libertad y cómo nos definimos en lo que queremos, lo que deseamos y nuestras relaciones con el otro. Entre esas cosas vimos el tema de la ciudadanía animal y el trato con los animales y qué estatus le queremos otorgar como individuos participantes de nuestra comunidad cívica. Luego de eso establecimos la discusión sobre los dilemas y los problemas morales. Básicamente la pregunta de cuánto tipo de dilemas morales había, hablamos del hipotético, del irreal, del abierto, del cerrado, y cómo resolver el dilema que tiene que ver con la ponderación y la confrontación de nuestros intereses y valores para poder decidir la resolución, entendiendo que no existe una solución buena o mala, sino que simplemente es una tensión. Luego, en la siguiente unidad, la unidad que habla sobre la construcción de identidades, vimos dos elementos importantes. Analizamos las distintas generaciones de los derechos humanos y las distintas generaciones de derechos humanos. Básicamente la pregunta principal es si ser humano es condición suficiente y necesaria para ser reconocido como ciudadano. Como vimos, no necesariamente que te den derechos humanos va a suponer automáticamente que te van a reconocer como ciudadano. Hubo un largo proceso de transformación y comprensión, porque primero eran los derechos del hombre, después los derechos humanos y la familia, y después se empezó a hablar de los derechos individuales y las condiciones materiales. Respecto a los niños, era una pregunta bastante curiosa. Si los niños son ciudadanos o podemos reconocernos como ciudadanos. Cuando analizamos la Declaración Universal de los Derechos de Niños y Niños y Niños y Adolescentes, vimos que era necesario definirle al niño las obligaciones del Estado y las obligaciones de la familia. Por último, en la tercera unidad, en la última unidad, en la última unidad, lo que estamos viendo fueron derechos, ciudadanía y participación. Vimos distintos tipos de participación de la ciudadanía. La ciudadanía ambiental, la ciudadanía urbana y la educación sexual integral. En la ciudadanía ambiental nos preguntamos sobre si el clima y el ambiente es un derecho humano. Y teníamos que diferenciar entre el clima y el cambio climático natural, y el cambio climático y el clima artificial o creado por los humanos. En donde analizamos los derechos ambientales y la búsqueda de una mayor conciencia de nuestro impacto en el medio ambiente que nos rodea. En el derecho urbano no solamente vimos la importancia de aprender la educación vial, sino también vimos la importancia de que nuestra ciudad o nuestro ambiente público esté construido de tal manera que nosotros podamos disfrutar y desarrollar nuestros derechos. Entonces nos preguntamos cuáles son los derechos urbanos en sí mismos, por ejemplo, del derecho al espacio público, a la conectividad, a lo central. Y hablábamos sobre las distintas formas de movernos en la ciudad que están influidas por las señales de vialidad o la decoración vial entre diferencia peatón, usuario y conductor. Por último, cuando tocamos la educación sexual, vimos dos aspectos, el aspecto integral que tiene que ver con la parte más formativa y propositiva, en donde nos vamos proponiendo qué se tiene que dar en cada ciclo y en cada área, donde nos preguntamos básicamente si podemos hablar de sexo y de qué hablábamos cuando hablábamos de sexo. Entonces hablábamos de la familia, del cuidado del cuerpo, del desarrollo cognitivo y físico del cuerpo, las transformaciones desde la pubertad, y luego hablábamos sobre el maltrato infantil. ¿Qué es el maltrato infantil? ¿Qué podemos decir sobre el maltrato infantil? ¿Y qué podemos hacer? Entonces distinguimos el maltrato físico, psicológico y sexual, físico activo y pasivo, psicológico, físico activo y sexual como una categoría aparte. Reconocimos los factores de riesgo que tienen que ver con la cultura y el lugar donde están, y de protección. También los indicadores de conducta, la profesionalidad abusiva y las acciones institucionales. Eso es básicamente todo lo que vimos y que hemos atravesado con el tema de ética y ciudadanía este año. Ahora, como una última reflexión, quiero que vean, entiendan lo siguiente. Yo, en este cuatrimestre, cuando he explicado los temas, los conceptos, no solamente he hecho desarrollos filosóficos, críticos, históricos y sociales, sino que me he siempre apoyado por el marco jurídico y normativo que dice que hay que hacer esto, que garantiza que podamos hacer esto u otro a la hora de enseñar ética y ciudadanía. Esto parte de un principio de que la disciplina, cuando se crea, crea la comprensión de que hay que enseñarle al futuro ciudadano el conjunto de leyes que lo definirán, las normas, derechos y obligaciones. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando enseñamos esto, también estamos creando una personalidad estableciendo una identidad. No solamente la identidad tiene que ver con tu desarrollo biográfico, no importa lo psicológico, lo social, lo cognitivo, sino también que nosotros, como docentes, cuando enseñamos ética y ciudadanía, cuando estamos formando en ética y ciudadanía, estamos imponiendo una norma. Decimos, esto es lo que hay que cumplir, esto es lo normal. Y para eso, tenemos que ser conscientes que las normas y las leyes son contingentes, son históricas, que si bien hoy se establece esto algo como algo evidente, puede ser que mañana lo cambie. Es decir, tenemos que saber que lo que estamos enseñando se va a actualizar, se va a modificar, se va a transformar. Y es necesario saber que no hay una mirada única sobre cuál es el mejor ciudadano. Nosotros tenemos que estar orientados a poder darle las herramientas a los estudiantes para que puedan expresarse y pensarse, que puedan autodefinirse, que tengan el hábito de mirarse a sí mismos, de poder expresar lo que quieren hacer y hacerlo. Hacia eso se apunta este conjunto de conocimientos. ¡Suscríbete al canal!